Mi sangre y mi vida Me daría yo ahora por ser lo que fui Para mis manos tumbadas Y para mis caprichos moneados Y para mi cuerpo lucir los mantones burcados Vestidos de sea La luna que le pida La luna que me da Que paiso mi vallo ya brilla Papá, que tiene un soltar Y envidio tu suerte Me dicen alguna al verme lucir Y no sabe nadie la envidia Que ellas me causan a mí María de la O Qué desgraciadita gitana Tú eres teniéndolo todo Te quieres reír Y hasta los ojillos Los tienes morados Y tanto sufrir Maldito pané Que por su culpita Dejaste al flamenco Que fue tu caray Castigo de Dios Castigo de Dios Y en la crucecita Aunque tienes acuaita Ay María de la O Esa es esta actividad Tu shopping enión Tu see Tuosa Distribuciones Con los ojillos Tendré 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 Las Que Maldito Am 24 Será más que reina, me dijo a mí el paño y yo lo reí Mi plata y mi vida, ¿qué haría yo ahora por ser lo que fui? María de la O, qué desgracia ella, gitana, tú eres teniendo lo todo Te quieres reír y hasta los ojillos los tienes morados y tanto sufrí Maldito pané, que por su culpita dejaste al flamenco que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios Y en la crucecita, aunque tienes acuada en esta Ay, 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 ay María de la O Música Música